Música Es más supremamente banal y acorten los botones para que se pasen cosas. Es poética en el sentido de la posición mental que sería bueno lograr. Y es la posición mental, es la de tratar de llegar adentro de sí mismo, lo más posible, sin preocuparse por lo que vaya pasando en el mundo externo, y el monto de la representación que tiene que tener en el mundo externo. Es decir, no debería preocuparse mucho por sus preocupaciones, no debería preocuparse por sus expectativas, por el cheque que tiene que levantar el lunes. Es decir, no son cosas que te pasan muy buenas, si estás pasando en las presentaciones de la vida, en que a mí se pasa sobre la vida. En realidad ese trabajo es sencillo, pero cuesta mucho. Vamos a seguir la ceremonia en estos aspectos divididos, de la mente, el cuerpo, las emociones. Vamos a encantar de profundizar en todo eso, porque mi mente está inquieta y está bien, pero realmente está bien. Es decir, mi mente está inquieta, está muy bien. Se hace mención al asunto, pero uno debería preguntarse, ¿pero estás inquieta? ¿Y en qué sentido está inquieta mi mente? ¿Por qué está mi mente inquieta? Mi mente inquieta. Mi corazón está sobresaltado. ¿Es que está sobresaltado? No. ¿Es que está comportado por una suerte de respiración alta? Por una suerte de pequeño susto. Ese es el sobresalto que se registra también en el pecho. ¿Por qué está mi corazón sobresaltado? ¿O mi corazón no tiene ningún sobresalto? Ninguna espera complicada que vaya a ser adversa. Mi cuerpo tenso. Ese es más fácil, en principio. Es más fácil de ubicar. 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 Esa es la otra. Es más fácil de ubicar. No, de verdad. Es más fácil de ubicar. Y luego hay otro tipo de extinción. Ustedes saben quién? Los hombres son más internas, también, musculares propios. Las internas tienen que ser conscientes. Es lo particular que cada uno de nosotros tenemos otra especialidad, cada vez. Tengo un tipo de... ... Así que me pregunto por mi cuerpo tenso. ¿Mi cuerpo tenso? ¿Mi cuerpo tenso? ¿Dónde? En los hombros, en la cabeza, en la rígula, en las mandíbulas o más internamente. Y voy examinando cómo es esto de mi cuerpo tenso? Claro, no puedo lograr una definición capaz. Pero me pregunto, primero, ¿está usted? ¿Soy un buen hombre? Un poquito. Un minuto. No va a pasar nada. Como aquellos que andan en avión y no pueden dormir, porque, claro, tienen que estar sosteniendo un avión para que no se caigan. No, no, no pasa nada. Por eso que déjemos un poquito nuestra atención. Por el lado de éxito, la mente, el corazón, el cuerpo... Vamos entrando en este trabajo, en relación de sencillos, pero tratando de despejar y preguntándonos. Y preguntándonos con cada uno de esos brazos. ... ... como que hablando, pues, el cuerpo te hace y al preguntarme, y en la forma que he creado con todas esas preguntas, he creado un ámbito, un campo interesante para poder meterme en lo que no es. Eso es lo que ha pasado, no ha pasado nada más extraordinario, pero sí ha pasado algo muy bien. He creado un campo suficiente para meterme con este asunto de la Fuerza. Este asunto de la Fuerza no es una Fuerza externa. Eso es una discusión larga, que si hay, que si no hay. Pero lo que dice a mí es que se puede movilizar con las fuerzas internas, es una calidad muy distinta a la que ponemos en marcha la Vida. Para movilizar esa Fuerza necesitamos dos cosas. Primero, el caballito anterior es que es más o menos que negro. Son tales las tres cuarentenas cosas, no puedo entrar. ¿Cierto? Y la segunda cosa es que esa fuerza no se da con gran intensidad, sino con casi de suavemente esa sensación de suavidad interna que facilita que la Fuerza se movilice. que no haya tensiones en la mente, que no haya tensiones en el cuerpo, que no haya tensiones en las expectativas. Por eso va creando ese suavidad. Vamos a hablar ahora con la Fuerza, vamos a hablar con la Fuerza. Esa cosa está distribuida en todo nuestro cuerpo, porque es energía psicofísica, no es energía estragótica. Es energía psicofísica y está dispensa en distintas partes de nuestro cuerpo y en algunos puntos más concentradas que otros. Estamos haciendo una cosa bastante liberada. En el método, diríamos, bastante simple. Estamos tratando de liberar esas cargas y al lograr esa pequeña liberación de cargas, se dice que se mueve esa energía psicofísica con todo afectivo. Este es el punto más importante. No se va a mover esa Fuerza si no hay suficiente Fuerza Íntima, afectiva. Esa Fuerza parecida a la de la voz. Esa es la que hace estos movimientos en la vida. Esa es la parte poética. Esa fuerza que tiene ese bienvenido. Tiene ese rendimiento tan importante porque nos coloca uno. No poner en el mundo cotidiano que es tan interesante. de veinticuatro horas, veintitrés sitios apreciados, abrense un buen día. Ahora, vamos a otro día. Vamos a otro día. Vamos a otro día. Esa es la posibilidad de los que recibimos de Dios. que se ubica en ese otro espacio, en ese otro tiempo. Una vez que el espacio y el tiempo cotidiano se mueven en otra dimensión, para usar términos de moda, en otra dimensión se mueven. Este es el tiempo y el espacio que estamos mencionando. Lógicamente, de ese espacio salen muchas traducciones. la alegría que incluso se puede tomar grandes características físicas. Hay gente que lleva esa alegría. Esa es una alegría que es unirse y las movilizas. Esas preguntas son traducciones de organizaciones por lo que confía en el Dios Santo, de su presentación, pero que están pulsando, que están dando señalos. Ese mundo es estudiante real y profunda. Ese mundo es el que, de aquí la Madroca, ese mundo es el que, del mismo que estamos en este mundo. En este mundo, guste, guste, y lo sentimos mucho, ese mundo termina pegando en el mundo de los estudiantes, en el mundo de las relaciones humanas, en el mundo de las intenciones, en el mundo de las direcciones personales y de pueblos internos. Este mundo está pegando ese espacio, y ese tiempo que no lo tocamos frecuentemente salvo cuando volvemos a la fuerza. Aparecen vibraciones en el mundo, aparecen afectos en el mundo, aparecen respuestas y reconciliaciones en el mundo, y viviendas en el mundo. Y esas muertes, ni tienen confrontaciones físicas, en los libros, en los vitales, y todo lo menos, y nada más puede pasar. Pero, al hacerse de las cosas, a los hermanos que se nos interna, de los pequeños individuos, de los pequeños individuos, algo grande hay detrás. Pequeños, pequeños, pequeños. Somos monseñales que podemos conseguir gracias a este trabajo que vamos a emprender ahora. Pero estas son las implicaciones en torno a esta ceremonia de trabajo con la fuerza. Entonces, creamos un campo adecuado. Si, después, si no podemos, en nuestros campos internos, y le metemos a fe, a fe, a mitad. Lo primero, a mitad con un amigo. Pues si tenemos un enemigo adentro, va a ser complicado. La verdad es que somos muy gente, pero hay que acostumbrarse a hacer muchas cosas. Vamos con el fe hace unos minutos. Considerándonos de otro modo, ¿cómo lo empezamos? Como grandes son. Sí, pero todos. Con un montón de accidentes, dado por necesidades que no dependen de nosotros. Con un montón de accidentes, en un ámbito de las relaciones con otras personas, de la situación social y de seguir, de los caminos por los que uno se equivoca y se mete mal, y después el que desacorda de ese camino. que eso le pasa a toda la buena gente, que eso le pasa a toda la buena gente. que eso le pasa a toda la buena gente. No, 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 no. No le sucede a todo. A ver, si nos queremos un poco. Y en esa situación, con la fuerza, vamos a organizar nuestro periódico. Vamos a hacer algo de trabajo con la fuerza. Esa inclusión será hacia algo que necesitamos realmente. Antes de empezar con el trabajo con la fuerza, la sugerencia sería, ¿quién necesita el trabajo con la fuerza? ¿Quién necesita el trabajo con la fuerza? ¿Quién necesita el trabajo con la fuerza? No nos comienzamos, no todos necesitamos lo mismo. Bueno, la gente necesita comer, obvio. Y también necesita generar la poñal en la gravedad. Y también necesita que el cuerpo no penetre en las paredes, y necesita muchas cosas, pero así no se puede hablar. ¿Qué es el cuerpo real? Sería lo más bueno poder definir esa situación. ¿Qué necesita un real? Entonces, vamos a lanzar esa fuerza que hemos movido, para que se ponga eso que necesitamos realmente, para empujarnos. ¿Cómo hace eso para producirse? No tenemos idea, pero lo empujamos. Lo empujamos, estamos moviendo la fuerza, la fuerza de potencia, de energía en esa dirección, en la dirección de lanzarnos hacia aquello que necesitamos realmente. Y a veces pasan cosas muy increíbles, que eso no se puede arreglar. No, mira eso. No hable así. No hable así. Que eso no se puede arreglar, que eso no tiene solución. Podemos eso. Y después tomamos un tiempo y pasamos. Y pasamos a mover una imagen querida por nosotros y nos sacamos muy increíbles. Y nosotros sabemos que necesitan ciertas cosas muy cargadas. Ahora estamos pensando en nosotros, en lo que digo del mundo, que somos nosotros. Ahora estamos pensando en algo muy increíble. No sé si somos familiares, una pareja, y no te cuidan, pero en algo muy increíble para nosotros. Y es que sabemos que hay una gran necesidad, una gran necesidad, y nuestro pedido es hacia esa persona para que se cumpla y esa persona es indecida. Está bien. Esa persona está bien, no lo dice. Nosotros nos encargamos de revelar esa dirección. Y nos recuerdo a recargarse de ellos. A la parte del cuello, los enteros, en un momento en su lado. En un momento en su lado, el amor es el que no sabe cómo pedirlo. Para nosotros eso es importante. ¿Cómo lo pedimos? Que somos diputados del pueblo para dar cuenta. No, no somos representantes, pero sí. Sabemos como por una cosa y otros no las conocimos. Podemos, a lo mejor, mover cosas que otros no conocemos, pero que tanto nosotros como ellos la necesitan. Y ahí termina este trabajo con la fuerza, él mismo con esa fuerza de espíritus, que puede haber movido la fuerza. si no se ha puesto eso en marcha, no tiene mucho sentido pedir cosas o pedir direcciones mentales. Eso tiene sentido, si es lo que hay de esa fuerza, es el campo de acuerdo. ¿Me parece que hagamos eso? Un poquita conversación. No tiene mucho sentido. Tiene mucho tiempo. Tiene mucho tiempo. No tiene mucho tiempo. Y eso es lo que pasa. Paso a paso, prácticamente... ... ... ... ... ... Mi mente está quieta. Mi mente está quieta. Eso es lo que miramos. Eso es lo que miramos al dientro de nosotros mismos. El dientro. Y si está en el dientro, no podemos parar por unos segundos y se entiende. Si te ha dicho bien, mi mente está quieta. Mi corazón sobresaltado. Mi corazón sobresaltado. Mi corazón sobresaltado. Mi corazón sobresaltado. Efectivamente, está sobresaltado. Está muy tranquila. Si estás sobresaltado, con un pequeño esfuerzo, podemos ponernos en una situación sexual. Mi cuerpo tenso. Mi cuerpo tenso. Es cierto que mi cuerpo está tenso. Echamos una mirada, va con nuestro cuerpo, de la parte más interna y luego hacia el dientro. y van tratando de ella. Ah, es algo que a tiempo de un placer lo verán en un cuerpo suave, sin mención. Entonces, como nos ha dicho Él, hacemos de él sin la mente de la tierra, mi corazón sorpresante, mi cuerpo de Dios. Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Aflojo mi cuerpo, mi corazón y mi mente. Amén. 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 Por eso, Júbal, deja que se produzca el pasaje de la fuerza libremente. O sea, hemos entrado al tema principal y queremos que la fuerza se mueva y empezará a moverse esas sensaciones, esas ondulaciones progresivas, suaves, que aparecerán los recuerdos óseos. Cuando todo eso ocurra, aquí deja que se pongan fuerzas, manejar nada, deja que se pongan fuerzas internas, porque ella está bastante armonizada en nosotros. Deja que la fuerza se manifieste en ti, y no olvides que ella, oh Repositor, no olvides que se pongan fuerzas en mi casa, y no olvides que no le pongan perteneces. Sienten la fuerza, el espíritu y la ilusión interna. Es muy posible que muchos de ustedes recatemos en Perú o como un frágil, o como una luz externa. Pero sí, como en esos espacios más brillados, menos densos, más iluminados, más estados, sienten la fuerza y sus animosidades internas. Quien desea recibir la fuerza, se puede, Gracias. Si quieres recibir la fuerza, es contener el momento de la visión, comenzarás a realizar nuevas sensaciones. Recibirás motivaciones progresivas, progresarán, emociones, recuerdos, posibles. Por eso ocurre esa visión del pasaje de la fuerza libremente. Deja que la fuerza se manifieste en fin. Deja que no impida que ella sea pobre por su sol. Deja que la fuerza se manifieste en fin. Deja que no impida que ella sea libre por su sol. Deja que no impida que ella sea libre por su sol. Amén. Amén.